No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a rogar Solo vengo a conocer algo que hice en mi lugar Que las obras que de hecho él las viene a levantar Dicen que tu bella es rabo y de muy mal corazón Que me pique a donde quiera pa' quitarle al agachón Que al cabo en el campo tanto nos pertenece un rincón Dicen que tu bella es rabo y que carga buen puñal Que me pique a donde quiera si quieres ser mi rival No le hace que sean serpientes para mí ha de ser igual Dicen que tu bella es rabo y que tú me ven ovillo Que en un terreno parejo no me llega ni al tobillo Y apriétale bien arado y no lo dejes que te cierre Y talería la caimada, pícale pa' que socie Pregúntale a qué le sabe las obras que le dejé Y aquí le traigo la alfalta para darle de comer Y si no quiere la alfalta yo le picaré el maguey Pa' agarrarlo de los pernos y decirle que esta güey Ya con esta negativa de los que me están oyendo Y a los que no venden el trato ya se le estarán poniéndole Multiplico sus cuentas ya también pueden devriendo Y aquí le traigo la alfalta en bandera Y aquí también pueden de fad ahora Ellaش best kata y se le Caroline Qu останuose que nadie Привет Su columnista Quámb favorable Gracias.